Bueno, vamos a ver Centro de guía O años que no juego el bro-ball Vamos a ver que pasa A ver si puedo matar el El primer boss Porque Ya tengo rato, no lo juego Bueno, y A ver ¿Cuándo voy a agarrar la La campanita? Ahora, puto lobo Ah, si puedo correr A ver Arale, wey Ok No, gírales pendejas Que no, así Ah, a ver ¿, qué onda ¿Qué onda conmigo es que los mato rápido porque es la primera partida pero ya no sé si soy un cazador hija de tu madre oye este no bloqueada vamos a ver mi camarada gracias ok ok no estoy temblando no estoy temblando no 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 ¡Gracias! Gracias! ¡Vas a ver hijo de tu puta madre! ¡Soy el asesino! y hasta tomar vale de mercurio me quiero que salga la división y vamos a ver aquí me acuerdo me acuerdo cuando destrozaba todo en blog pero ya no puedo ya tenia años que no lo jugaba que 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 y aquí que o si o si ya sé ya sé ya me acordé por aquí estaba con este no es aquí en esta parte y esto que es balas balas de mes pajarraco se puede también a ver ok el mate pajarraco no, no, no maldita sea ahora Eso no es su puta madre ¡No, no le perro! Ahí también te voy a hacer el parry Bueno, si este es el parry, ¿este qué hace? No, no hace nada A ver No, no hace nada en esto, no Ataque fuerte No, no hace nada Por aquí fue un decaída Por aquí fue un decaída Me atacaron unos pinches pajarracos ¡Ah! 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 i no maldita fe ahora voy a dejar a la mierda ¡Gracias! 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 Bueno, y aquí es nada más al principio, ¿va? No es... Tendría que ir para acá para desbloquear el elevador Vamos a trabajar en el baile de la gloria ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 no sé o sea porque no se desbloquea la campanita a ver si lo puedo matar porque tengo mucho que no no Venga ese puto Para acá, venga Venga Ay hijo de puta Venga, aquí yo también tengo poder Déjame nomás Déjame, déjame en paz Ven para acá, nomás quiero que vengas Quiero que vengas No, pendejo Ya te cargó Híjole ese puto Ya te cargó Ya te cargó Ya te cargó Hijo de puta Es una pinche depredador esta cabrona Ok ¿Dónde está la farolita? Bueno, mi primer jefe Sí, vamos allá Mierda Control Ahora sí Vamos a ver a mi novia A ver Hablar Ok Y ya estará desbloqueada esta cosita aquí Esta fuente parece un vehicular No sé, pero Ay la mierda ¿Cuándo se desbloquea? No tengo nada desbloqueado Vamos a ver aquí Adquirir Ay Oh, esa llave Vamos a poder ir a compro ¿No? Martirio de la iglesia Pistola Este martirio no es muy bueno Ok, espérame Adquirí el invento Otra vez Ok, vámonos ¿Puedo subir de nivel? A ver A la energía A unos Bueno, yo quiero Yo quiero desbloquear eso Let me see Let me see Es que no sé Será que necesito más Más para adelante Primer piso clínica Gran puente Ok, vamos a ver ¡Gracias! ¿Y ese hombre lobo? ¿Qué onda? Si me enfrento a esos güeyes, ¿qué onda? ¡Gracias! ¡Calmamos, jarrón! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no puede ser, o sea... ¡Gracias! ¡Joder, puta! Es que no se ve, güey... Lo que no me gusta es que no se ve el elemento si lo quieres... Ay, no, güey... Pero que no tengo, o sea... ¿Dónde está la...? ¡La Padplice! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Este buen me va a matar, güey. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ir al sueño del cazador. Hola viejito. Salga cerca a la luna, así, así, como no, como donde la mayoría de los que se han estudiado, no tienen sus amos. Gracias. 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 Mira acá arriba, ¿no? Pero está vieja. … Ah, maldita sea ¿Por qué le pico siempre a la X? Es el cazador que me está tirando Oye, se aportan mal ¿Por qué le pico siempre a la X? 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 ¿Por qué la X? ¿Por qué le pico siempre a la X? ¡Gracias! Está bien porque no se pierden los ecos ¡Gracias! ¡Gracias! Ok ¡Gracias! 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 Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. 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 No me importa nada de los líderes Yo no me acuerdo de lo que es el parco tengo de edificios Y este es el parco de 23 Así que imagino que a... ¡Ah! ¡Claro! A meditación igual es La paridad Tengo que revisarlo Tengo que hacer la... La lámpara Pero es antes Porque el parco de los cambios El parco de los cambios El parco de los cambios El torno era un parco de 40 En cambio yo vi Tenía que ver con Por lo cual Vale, aquí abajo había un enemigo antes Que me he matado Y ahora casi lo hago también Había un enemigo que no se sabe Tiene mi cabeza O el hombre loco este O el... Las cosas... Si no me lo puedo pagar Ah, ya te digo Si podemos... Va, pero no No es nada Es ideal Quería que iba a tener... Una super vida O super algo Seguro que super daño tiene Pero yo la tengo más grande ¡BESTIA! Eso es interesante A ver... Bueno... ¿Y cómo se hace de noche? No entiendo Por aquí estaba un... Hay que... Hay que... Cominar ciertas piezas O no sé qué historias No quiero que me lo contéis Vale, prefiero... La verdad que no me lo contéis O sea, descubriré El futuro de esa mierda De la... De la... Por ahora me conformo con Saber que no sé lo que es Y esto es todo lo que hay aquí, ¿no? Por lo que veo que la verdad No es poca cosa, eh Hemos conseguido... Una runa Hemos conseguido... El acceso a esa otra runa Que nos traga a sentirme algo Y ahora a ver por donde salimos Por aquí No... 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 Este pinche panco tío Me lo va a cargar a la mala Bueno, ya estoy boquilando la sierra La sierra La sierra ha dejado de llorar En serio Estoy boquilando la martillo Que estoy boquilando la fucsilla Es una chuli, pero A pesar de que es un día Es un parámetro Ah, por favor ¿Este parámetro? Ah Delicioso, eh No te quería hacer eso Yo lo que quería era hacerte un cambio Yo quería cambiar de árbol No hacerle la zaya Vamos a ver Vale, hay caballeres Vamos a matar por primero a la parada tuya No entiendo, ¿por qué se fue hasta allá? No entiendo ¿Por qué se fue hasta allá? O sea, por qué Oh, sí, quizá la escalera No es que no hay nada ahí Al principio El horero se cayó Bastante Pero bueno, es que son muy... Es que son muy... Es que son muy buenas bandas ¿Vale, qué buenas? ¿Y ese hijo de puta? Llevan pasta Pero perdió, creo que los queréis A ver, hijo mío Que no tenemos nada Venía, gruntos ¿Me ha hecho daño? No está, no está, no está Perfecto ¿Eh? Sí, ven Ah, no Pero la gente, la gente va con las palas Sí Sin encarzar Es decir, es decir, si yo tengo tiempo al espado A mí me parece bastante bueno el espado Lento, pero Me hace bastante daño Tiene vueltas No sé dónde coño está Pues la verdad se ha hecho Lo siento del loco No sé, claro Al bajar por aquí No voy a poder enseñarnos Que había comunicado del total Es bastante De hecho Dejame que lo del portal Ya no No lo voy a encontrar No lo voy a encontrar Que el agua muy Y acaba de pasar aquí Y es de esas cosas Que tú vas avanzando Y es de esas cosas Que tú vas avanzando Y es de esas cosas Que tú vas avanzando Y es de esas cosas Y es de esas cosas Tal vez, señora Tiene que haber algo aquí Si usted estaba aquí Tiene que haber algo Ha servido para que no me hagáis spoilers No ha dicho sí Además creo que ya lo dije Que si yo dejo alguna Un objeto de los por el Juego y ya han pasado por ahí Y increíblemente voy a volver Ahí no me importa Que lo digáis Es probable que yo explore Entre que yo No sé No encuentro inconvenientes A ver Aquí hay un ascensor Vamos a cibar la verdad En una ciudad Somos y yo En un chachiquito Bueno, ahí ya no Porque me piden El código Va Muy poco tiempo ¿Dónde estamos? Distrito de la catedral Sangre fría Espesa Que lo que ya sea ¿Dónde estamos? Estamos al otro lado De la puerta Ah, vale Pues un atajo bloqueado Venga usted Maravilloso Y de hecho os voy a poder enseñar El tema de la De la figurita De esta chamba de la muerte ¿Vamos a matar a este caballero? ¡Ey! ¡Pajaro! Muérete Te voy a enseñar El tema del portal De... Creo que me dije Que había cruzado Un objeto No sé Más adelante Aquí en la catedral Por lo menos Acuérdate Lo bueno Es que veáis Lo que pasa Si no tienes No hay Te amo Cuidado Que tienes Un cómica de daño Pero no hay No pasa nada ¿Vale? No hay 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 Cuidado Que viene El otro ¿Cómo era esta línea? Sí Cuidado Con eso Vete Ahí estamos Ahí estamos Y aquí vamos a dar Tengo de doble Tengo un pep No ha salido Como esperaba Pero aquí nos tenemos Las almas aquí A ver Vamos a recuperar Esas marquitas Que no son muchas Pero bueno No, no ¿Por qué tú tenías Que quedar con las almas? Pero me vas a matar Pero Hombre Verás que es una fundada Que te quedas con las almas Vamos a darle Un Me equivoco ¿Recordáis lo que es Fija al principio De que se habían cambiado Los controles Y que ya no tenías Que cambiar La forma del arma Con triángulos Y aquí ya nos sujetabas El arma con Dos manos En tu triángulo Con tu puesto Ahí es donde me explico Ok Puedo ir a matar A la A ver A héroes de la tormenta Pero como que no me voy a mirar A ver Esa nena Esa nena Esa nena Esa nena El portal Eso creo No es que para nada Esa nena Esa nena Esa nena ¿Por qué explorar El otro lado Sí Lo primero que he hecho Lo que he hecho Lo que he hecho ¿Qué pasa si nos acercamos Por aquí? Aquí es donde por qué Lo que la tengamos Primero Va y bueno Ese es el portal Vale Más que un portal Es una mano La cuestión La cuestión es Exacto No es Esa nena La cuestión es Que se nos acercan A ver A ver Tal vez el portal No tengo más Pero bueno Te vamos a morir Igualmente No tengo pues mueres Pero como con que no hay que ir a por sobre la curadora No puede ser Alambre Ayate ya Tomas carita de mierda En fin nos ponemos aquí Y debería aparecer el portal Ahí lo tenemos ¿Qué pasa? No tenemos el objeto No, aquí está ya Ok Ahora si voy por él Voy por Henry Me encanta este trajecito de Henry Pero tendría que ir al coño cazador Hola cagué Vamos a ver si puedo subirse de nivel No tengo ni puta idea No sé tampoco Que me había abierto la puerta Así que pues bueno En resumir Quiero Quiero ver esto Para explorar Pero bueno Ya que estamos Que hemos abierto la puerta De aquí de arriba Pues vamos a entrar por aquí Yo que sé Igual encontramos algo Y la demás Gigantón y unos carros Oh Mira Ese hombre tiene un sombrero Es Raiden Hostia La madre que te parió Tiene un lanzallamas El hijo de puta Raiden lanzaba rayos No llamas Cabrón Un tipo asqueroso A ver que nos encontramos Por aquí Perfecto Ok Ahora se puede ir Es en el centro Si puedo irme por el centro O no a la catedral Para irme por acá Por atrás Vamos a empezar explorando Pues el lateral Vamos a empezar explorando Vamos a empezar explorando Venga, vamos por acá Aquí si deben de estar dando a la madre el pinche No Ya lo está, yo le tengo miedo Ay, es Henry Ay, donde estás Ay, no Ay, no, 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 no Más mingguer Ay, no, no, no No mames, mató al Mata al cazador, wey No sé si va a estar otra el cazador ahí Pero es un hijo de puta ese wey No lo va a poder matar yo solo No sé No sé si te iba a estar otra la palabra Ma esa suerte ¿Quién estará güey? No está allá Tama ya no lo voy a poder encontrar yo Yo quería su traje Esto puta madre Esto es por empezar otra pinche partida No hace que se traje a mí me encanta Pero no sé por qué lo ¿Qué pasó? O sea no está Mierda Y es que aquí está güey ¿Por qué no? No trabaja la La lamparita no uno jala No es que se traje a mí me gusta No es que se traje a mí me gusta No es que se traje a mí me gusta No está Henry No sé qué pasó Ah mierda madre Bueno yo no sé si voy a estar en el traje de él Pero no creo Yo quería el traje Sí Ya me faltaba un poquito Y me hizo el pinche parro el puto No me lo quiero Tres La tumba de ahora lleno No funciona Ahí está ese güey Tendría que ir a Sí, la catedral 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 No sé, güey, por qué no está el güey Aquí debe estar Bueno, voy a poner ¿Se puede este Consumir algo? No, no, a ver Bueno, y luego ¿Qué? Ah, mierda, más Es que si oye como que anda el güey ¿Será que tiene que ser de día o qué? No sé No aparece, güey No aparece, güey Si está su traje está bien Si está su traje está bien Si no ya valió que eso Yo quería ese traje Pero en otras partidas Nunca lo mató al cazador Nunca lo mató Me mataba a mil, güey A ver, déjame ver si está el cazador ahí A lo mejor ahí está Puta madre Como que se glitchó esta mierda Bueno, voy a cortar ahorita, chicos Porque voy a apagar el juego ¿Por qué? ¿Por qué?